Hola amigos, hoy se estará lanzando, el accesorio del amigo fantasma rosa, completamente gratis. Al entrar al juego, nuestra misión será, obtener mil fantasmas. Nos acercamos a este botón, donde lo compraremos. Pero para ello, necesitaremos tener monedas. Primero, deberemos recoger todos los caramelos que sueltan los fantasmas, lo depositamos en el botón amarillo, luego apretamos los botones celestes, y seguidamente nos iremos a fusionar a los fantasmas. Haciendo todo eso, obtendremos monedas. También podemos dejarlo en modo automático, apretando este botón. Hay una ruleta, donde cada hora, te estarán dando un giro gratis. Cada dos minutos, en la caja de regalo, te darán un fantasma gratis. Apretaremos este botón, para pasar un hobby. Y al finalizar el recorrido, obtendremos el doble de monedas, por un cierto tiempo. En el tablero, se muestra la cantidad de fantasmas que vas juntando. Esperaremos a la hora exacta, para reclamar tu accesorio presionando este botón. Y estará disponible, a las 2 pm, horario del este. Con una cantidad de mil copias. Que tengan suerte amigos. Recuerda darle like, suscribirte a nuestro canal, y activar la campanita para más accesorios gratis. Gracias.